Aquí estamos con el troll del lunes Ta 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 Hemos cogido a Brau porque lo teníamos pendiente Y lo vamos a usar de full AD Uy no me lo puedo abrir Ole Por fin coño Ota Palabra ahí Oh Me lo he quitado Lo has intentado amigo Pero el intento se ha quedado Oh Me lo he quitado Me lo he quitado Me lo he quitado No 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 Me lo he quitado No 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 ¡Gracias!